Para las colegiales del mundo Hoy te he visto por tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala dime que sí Baila mi cumbia Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, colegiala yolo Colegiala, colegiala, colegiala no seas tan coques Me gusta si, me gusta soñar, me gusta si, dormire si piccino, me gusta si. Con la mappa dei piaceri, tu la garabia scoprirai, in paradiso tu andai, viaggiando solo insieme a noi. Mi piace andare in giro, di qua e di là, scoprire nuovi posti, me gusta si. Parlare con la gente, in tutto un po', dal mare alla montagna, che bello è. Me gusta anche i campi, me gusta si, me gusta soñar, me gusta si. Me gusta anche la salsa, me gusta si, me gusta la notte, insieme a te. Con la mappa dei piaceri, tu la garabia scoprirai, in paradiso tu andai, viaggiando solo insieme a noi. Me gusta la galabia, me gusta si, me gusta la spiaggia, me gusta si. Me gusta per il sole, me gusta si, per stare e divampare, me gusta si. Me gusta si mangiare, me gusta si, tutte le prime cose, esci su qui. Con la mappa dei piaceri, tu la garabia scoprirai, in paradiso tu andai, viaggiando solo insieme a noi. Me gusta la galabia, me gusta si, me gusta la gente, me gusta si. Me gusta tutto il mare, me gusta si, me gusta il sole, me gusta si. Me gusta sognare, me gusta si, dormire sul cielo, me gusta si. Me gusta sognare, me gusta si, dormire sul cielo, me gusta si.